buenas noches marujones a ver que sí que esta semana lo lleva fatal lo lleva fatal no ha habido vídeos de supermercados no ha habido vídeo del gran hermano que todavía no he visto que me he quedado cuando lo tengo va a dejar a la novia no me hagáis spoiler por favor que me lo tengo que ver ahora ahora cuando suba el vídeo me voy a poner a ver un poco es que lleva una semana un poco mala pero bueno que tenemos que hacer el resumen semanal que si no mi hermana la cookie se nos cuelga se nos cuelga y no se entera de los famosos y esta semana tenemos cotilleo vengan pónganse cómodos que vamos a cotillear que tenemos muchas cosas primera revista 10 minutos hay que me lo está leyendo madre mía el mundo arrocet sólo digo eso va a haber jaleo 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 porque porque ha hablado de lo lindo a ver a maria teresa la trata súper bien me he leído toda la entrevista y no ha dicho nada feo de ella lo único que hay cosas que a lo mejor las hermanas pues no les sienta muy bien a ver qué cosas ha dicho pues por ejemplo que cuando viajaban él pagaba los viajes que se conocieron se fueron a canarias han estado hablando un poco de sus inicios de amor luego él ha dicho que cuando él llegó a vivir con maría teresa pues que tenían un portero de noche y que él dijo mira ahora ya que vengo yo a que vivir contigo déjate de historias que eso se cuesta una pasta y se lo quitaron pero que también se le encargaba de otros problemillas que había en la casa y sólo lo funcionaba más cosas que ha contado pues mira ha dicho que se quiso casar con teresa quería que se casaran para que la pensión que ella podría darle en caso de vida de un de edad hay que el mes a la palabra pues que era interesante que y que le mejoraría y él dijo que si ya le echaban a los perros sin estar casados imagínate tú casados que luego grabaron un disco que él para cata lo pagó el entero que mientras que maré teresa hacia su gimnasia en la piscina pues que él la cantaba que le encantaba a ella que es verdad que su neta alejandra iba mucho a la casa que estaba con ella que la enseñaba fotos que hablaban y que todo esto pero ojo aquí empieza la guerra terelu y atrelu que la vio como unas diez veces y a la otra nada a carmen borrego nada y que cuando iban y van por temas de trabajo tú imagínate esto como la fase en tal luego que más a ver dice los celos de teresa fueron ajando esta palabra nunca había oído ajando la relación y es que dicen que empezaron la gente a mal meter que sea le veían con unas mujeres en su otro apartamento y no sé qué mira discutimos tres veces a la tercera ya chimpón hasta luego lo dejamos eso le deja gustavo ya no me vengas a recoger más que ya no voy que no sé qué bueno no sé no sé si será verdad o no pero hombre el señor ya pilla tajada mira mira eso que se lleve dice que también que lo de su hijo que tenía por ahí un hijo secreto que luego la mentira que no era ni hijo ni nada porque también hizo mella que maría teresa se pensaba que al igual que había engañado a la mujer podía engañar la ella el caso es que él también dice que cuando lo dejó con maría teresa maría teresa estaba súper bien y que ha sido como un palo muy gordo al enterarse de repente que se ha muerto así la mujer porque dice que a lo mejor pues entonces si sobre ha ido a despedir o lo que sea porque no pensaba que estuviera tan mal ahí está la cosa bueno más cosas isabel presle en el funeral del marido de maría de maribel lleven es y luego infanta cristina invita e invitada a la boda del hijo de borda de borja prado mira yo estoy ya no lo sé ya sabéis que yo en realeza me pierdo pero sí que está viendo el vestido de la cristina y que queréis que os diga porque no me ha gustado a ver colores vivos y son rosas así es como color rosa fucsia con unas flores azules pero es así como de camiseta de manga y de camiseta por aquí sin ninguna gracia el vestido con zapatos así normales negros bajo tacón bajito que queréis que os diga pone espectacular eso lo ha dicho en la revista en lecturas en lecturas es decía como que iba muy que queréis que os diga normal y corriente con el pelo ese así lacio que lleva así chupado de como digo yo la miedo de vaca que me diga la miedo de vaca así no sé a mí no me ha gustado que queréis que os diga luego más cosas de dentro de la revista que está cotillando rafa rafi camino que está en el cumpleaños de su hijo con su ex natalia álvarez bueno está mirando a la mujer me ha gustado ya sabéis que yo me gusta fijarme mucho me ha recordado un montón a rachel la la de la jennifer aniston a ver no igual jennifer aniston es jennifer aniston pero natalia tenía así un aire no sé no sé qué os parece que os parece luego césar muñoz bueno hay una entrevista súper larga si no sabéis quién es el césar muy normal es el el periodista que está ahora presentando con sandra barnet al programa este de por la tarde bueno pues le hacen una entrevista diciendo que si él no era un ligón que no es que luego zaira gutiérrez aquí también tenemos lío hija de guti vale que no sepáis quién es bueno pues tuvo un hijo resulta que este fin de semana ha sido el bautizo que también ha ido macoque que por cierto casi maco que llega tarde porque fueron al programa de fiesta a buscarla el novio y ella no quería que se viera el novio y estaban ahí alargando 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 con el luis royal y al final casi llegaba tarde el novio no salió bueno pues el caso que al bautizo no ha ido el padre el guti el abuelo ni la mujer entonces pues no ha gustado gustado yo sigo pensando que ha gustado y no ha ido porque este hombre con lo joven que se cree y todo esto presentará mal que le llamen abuelo yo creo que van por ahí los tiros o no no lo sé luego ronaldo y celina boda en ibiza bueno el vestido de esa mujer a mí no me gusta era un vestido muy soso con un tirante aquí muy fino aquí así como un poco arrugado en el pecho y luego él es que no es como sé cómo es la forma que es el símbolo ese que es así como una especie de ojos y alargados que no sé cómo se llama esa figura bueno pues el vestido tenía así era blanco como con cosas así pegadas no me ha gustado muy soso y estos estos tienen pasta luego festival de san sebastián bueno aquí a lo mejor que hay alguna crítica sí vamos allá kim el que ha hecho la serie está el otro día con un solaco volveró bueno pues me va con un traje que parece de remiendo así una manga aquí con un trozo de tela colgando por aquí un trozo así con lunares no sé no me ha gustado mucho ese estilismo pero espero que tengo más estilismos amaya amaya la cantante esta de oté que luego iba a ser la estrella mundial del mundo y al final pues tampoco que se la oiga mucho a ver aquí ya he estado leyendo algunas críticas porque porque la mujer sale tacatacata en pitona así como lo cuento así en sujetador y toda en pitona lleva un traje blanco con una como así como si fuera así es que no sé cómo se llama así así esto que es así vale de manga larga con un cinturón abajo es como una falda de estas así hippies que lleva la gente pero a la playa así como los pantalones así de estos de babucha indios así pues la falda pues muy parecida pero en falda con un cinturón con una mariposa y no perdéis aquí en la cabeza se pone una diadema de estas que te usas cuando te estás desmaquillando y todo esto pues así se nos presenta claro pues a ver lo de los pitones yo creo que ya lo de mero las pintas que me lleva sí que parece que acaba de salir y todo de blanco pero es que parece que acaba de salir yo que sé de una fiesta de un festival de estos que tiras tres días hay tirados en la playa no sé a mí qué queréis que diga pero para unos premios este no es el estilazo el estilazo me ha encantado un vestido que lleva una chica que no sé ni quién es que se llama mina el jamani negro de terciopelo con toda la espalda al aire una cosa así de como de como de collar bueno de pedrería así ese sí que me ha gustado y luego quién más no me ha gustado a isa darawi sabéis quién es esta mujer la que se liaron el otro día o bien pillaron con albert ribera por ahí en unas playas bueno pues me saca también un vestido chonifación una camiseta negra ajustada de manga larga por aquí por aquí así cortita justo por debajo de las tetas y luego como una especie así de pareo negro enseñando toda una raja de una pierna y una botar de estas así de hecho para me la punta negras mira y luego es así el pelo pero parece que ni se lo ha lavado en tres meses no me gusta no me gusta llamarme clasicona y luego qué más ha pasado pues mira esto ya es otra clase claro george clooney y amal la mujer en los premios con la mujer sale con un vestido blanco sale la foto que solamente se lleva la mujer increíble increíble luego sin de crowd for bueno para increíble está que mujeron que mujeron súper guapa súper arreglada es que esta mujer no mejece no tiene tiene una cosa ahí con el diablo yo creo y luego scarlett johansson pues muy sosa que quieres que te diga a ver esta mujer que tampoco la veo tan espectacular como la gente dice pero bueno va con un traje negro un pantalón negro y a la chimpún pero nada nada elegante nada no me ha gustado y luego vamos a otras revistas que ya no me las he visto solamente son así cotillar un poco así por encima pronto jorge javier que se despide está ahí un poco mal porque el programa de cuentos chinos pues que no que lo han quitado ya vamos que lo han quitado ya pero que no te pierdas que el gran hermano que teníamos los martes también nos los han quitado porque marta flinch pues tampoco recupera las audiencias así que no sé yo qué va a ser de tele 5 porque entre el gran hermano que no está dando lo que ellos quieren el cuento chinos que se ha ido por ahí la serie de la esta de lidia bosch que también se fue al garete tele 5 por favor poner ya sálvame o lo digo otras semanas luego que más de él que dice que los últimos meses de su madre que fueron horribles y kiko ribera bueno aparte que ha echado un nuevo hit de estos toda la gente no es para mí no igual es de kiko ribera pero bueno que resulta que este hombre le ha dicho el psicólogo que como siga viendo su madre que terminan teniendo un infarto ahora que estamos hablando de los pantos a rivera etcétera etcétera que la isa pie está mal que la madre no va a ir a la boda no va a ir entonces la mujer en un acto así de intentar acercar pues ha pedido al imagino que habrá sido altito agustín no lo sé ha pedido dos entradas para ir al concierto de la madre a verla y así luego pues hablaban y a ver qué pasaba se las han denegado te crees ahí miráis a pi sal de esa familia ya sé que va a ser lo mejor que te va a poder pasar cásate con arraf y mire que la vida es que no es que tanto tanto humillación ya de la pantoja a su hija a mí es que me sienta esto ya vale no me gusta nada y luego cristina y ñaqui urdangarín pues que tienen ya un acuerdo de divorcio pues eso hola sale la portada la varonesa tisen con las dos hijas a ver hay una mamona pero la otra la otra es un calco al hijo con el hermano igual 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 bueno pues que van a cumplir 18 años y ya pues las está enseñando luego irene durdangarín que ahora se ha hecho voluntaria en ginebra y bueno la boda está de javier prado y catalina berre bereterra que no sé ni quién es y luego está cotilleando también a victoria federica etcétera etcétera de todos los santos pues que sale en unos premios en unos premios no en el desfile fashion sale ya y esta mujer me deja alucinada porque cuando se arregla es buenísima pero cuando la pillan con la cara lavada mamma mía cómo cambia hay un cambio bastante brusco y y luego penelope cruz mira te lo voy a decir en serio penelope cruz cada día me parece más mona y eso que de joven no la tragaba nada yo no sé si es porque está con javier bardell y la hace más bella o qué pero es que la ponen unos vestidazos cada vez que tiene que ir a alguna presentación o cosas de éstas que yo es que lo flipo me encantaría de vez en cuando ser penelope cruz para ir a para estar con javier bardell y para ir a estos previos con esos vestidos es que bueno ha ido al desfile con un vestido blanco con era traje chaqueta blanca y faldita ese era normal pero es que luego la han pillado en no sé qué del louvre con un mono con una capita así como es con transparencias y brillis brillis mira a mí me ha encantado es que siempre la ponen unos vestidazos esta mujer que es que me flipan y luego qué más ha pasado bueno ana de armas también salen en el desfile este de aquí del parís fashion week otra mujer una como me gusta nada más guapísima y luego lecturas pues que cristiana que se va de boda jorge javier que si le duele defraudar a los demás la el humilla panto y sergio rico y alba tras el coma que ya han vuelto a casa y pues hacen un posado y luego ya pues cotillos que no son de revista pero del mundo instagram que está cotillando bueno mario casas que ya tiene nueva novia que lo conté el otro día pues ahora que el amor ya todavía va a más les han pillado en cantabria y haciendo las fotos esto es todo por la cuerniz que luego dicen la cuerniz que no la nombran cuando da las exclusivas yo sí que la nombre seguirá la cuerniz porque es la leche bueno pues resulta que mario casas se ha vuelto a tatuar otra vez con una churri porque es que mario casas mario casas es un hombre aparte que a mí me encanta si nos lo he dicho ya muchísimas veces es que es un hombre que cada vez hace una película o cada vez que hace algo se echa nueva churri pues resulta que cada vez que se echa una nueva churri se va a hacer un tatuaje con una de ellas este hombre se está empezando ya a quedar sin partes del cuerpo que tatuar bueno pues ahora la churri nueva se ha hecho una m por aquí de él se ha hecho a ella y ella le ha hecho pero vamos es un manchurrón eso es horrible y ella le ha hecho a él su letra de la e por ahí creo que por la zona del pecho otra actriz con la que trabajó mario casas en la peli de no matarás ya me está teniendo me gusta mucho ya dijo una vez que mario casas la tatúa ella en la pierna como una cara sonriente dice que estaba hecho fatal que parecía que estaba hecho con bolivic o sea que tú imagínate bueno mario como sigas así tatuándote te vas a quedar sin cuerpo luego más cosas el el lío que se ha montado con el concierto de aitana si no lo habéis visto pues son unas imágenes que sale aitana ahí con un bailarín y eso moviendo un poco ahí habiendo el lío 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 y christina pardo la de pasapalabras de cristian galvez pues la ha criticado en la tele porque ha dicho que esto no le parece bien que sus hijas estaban ahí en el concierto y que estaba todo como muy sexualizado a ver a ver no hay más que escuchar a leticia sabater que nos cuenta que ella entiende perfectamente a itana porque ella también la pasó ella era un icono de los niños y luego ya se volvió súper sexy y súper no sé qué que la primera la pasó a ella luego a miley cyrus y a britney spears y ahora a itana es que leticia sabater comparándose con esta gente así tan famosa pues mira me hace muchísima gracia pero bueno si es que esta mujer se lo dice todo para qué queremos abuela y luego nuria fergo le han pedido matrimonio en la torre y hay que romántico bueno pues nada porque se nos va a casar y algo más me queda ay sí 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 momento es la de las tentaciones y sabéis que me encanta cerrar con este momento bueno fanny que tuvo un aborto vales que estén dando remontar porque no se encuentra bien que nos quedan los cuantos bueno aparte se quitó el otro día tetas ahora tiene menos luego isaac este este culebrón a mí es que me engancha tanto que no te digo nada bueno pues resulta que el otro día fue el cumple de la niña el cumple mes número 11 de la niña que tiene en común con lucía bueno pues él hizo una story diciendo que no podía ver a la niña que encima ni siquiera la podía felicitar ni siquiera por videollamada a todo esto lucía pues ha hecho otra story diciendo que si él no ve a la niña es porque no le da la gana que lleva tres semanas sin verla y que de vez en cuando pregunta por ella pero que no y que va a intentar hablar con los abogados hasta a ver hasta qué punto puede contar o dejar de contar y que luego veremos a todo esto pues isaac le han debido de petar el instagram de mensajes llamándole de todo que ha cogido y ha hecho tres story llorando diciendo que si no ha ido a ver a la niña es porque tiene a su padre que la acaban de operar de cáncer y que ese es el motivo por el que no ha ido entonces pues bueno hay que cada uno juzgue lo que quiera yo siempre digo que las cosas no se juzgan de un solo día sino que la cosa se va acumulando y veremos luego quién tiene la razón el karma y otra cosa más que se me queda en el tintero de contaros de la isla de las tentaciones bueno aparte que marina ha vuelto a cambiar de novio lo ha vuelto a dejar los que bueno pero de estas chicas siempre así normal hay otros que le dieron christopher el de fanny bueno que era ex de fanny el que es ex de fanny estaba con la rubia está que yo dije que poco va a durar no sé cómo se llama la chica tú imagínate el interés que tengo en esta mujer bueno pues ya le han llegado rumores de que la otra le está corneando tú imagínate este hombre ya me los creo posiblemente posiblemente porque yo tampoco veo mucha química entre ellos pero bueno pues ahora se han hecho es que agarraos si tenéis instagram mirarlo porque es increíble se han ido a un hotel de estos de hecho ni puti de estos que debe de ser que la cama de debe de dar vueltas o algo así todo rojo y muy puti fashion así con una tía y haciendo así o algo así en la pared bueno el caso es que no tienen otra cosa que hacerse que ponerse a hacerse una foto ella en un sujetador tanguita así todo sugerente y él en unos gallumbos blancos de voz no que es que es que esas fotos no se pueden guardar para su intimidad hacía en promoción a la ropa interior no pues entonces esas fotos tampoco tenemos que verlas bueno si quieres reírnos un rato podéis verla perfectamente él pues ahí como que la está mirando no sé qué no apuesto mucho por esta pareja se lo digo creo creo que está buscando ella ir a la isla de las naciones cornearle otra vez y que se lee la mari morena bueno pues hasta aquí el resumen de esta semana que espero que os haya gustado y es que la semana pasada me parece que no hice resumen entonces nos había acumulado mucha plancha pero bueno que aquí os dejo que nos vemos